Yo quería presentar un poco lo que llevamos haciendo estos dos años, en parte, será una presentación un poquito parecida a cuando presentamos el programa, pero pretendo que no sea una declaración de intenciones, sino dejar más claro qué es lo que hemos hecho hasta ahora, qué es lo que todavía no hemos hecho, qué es lo que está pendiente y un poquito, bueno, pues qué limitaciones hemos encontrado de momento a lo largo del camino. Sigue siendo un programa muy joven, solo dos años, con muchas más deficiencias que logros, pero, bueno, voy a intentar presentarles un poco lo que hasta ahora hay. Les recuerdo que hace ya diez años apareció, bueno, por una de las primeras veces, o por lo menos de las veces de mayor repercusión, una guía para, bueno, pues para intentar explicar cómo tenían que ser los servicios de salud que atendieran a los niños y adolescentes con patologías de trastorno del espectro autista. Era una guía dirigida para, bueno, pues para las personas, para las instituciones que tenían que internarse de hacer servicios. Se decía, bueno, que esos servicios deberían evaluar y diagnosticar niños con TEA, parece una cosa evidente, pero, bueno, pues hay que recordar que todavía en nuestro entorno, pues donde oficialmente se realizan los diagnósticos, por lo menos de cara a los recursos públicos, por lo menos educativos, un equipo de, bueno, trastornos a través del desarrollo de la profesoría de educación, pero todavía a nivel sanitario, el tema del diagnóstico de trastornos del espectro autista está muy lejos de ser una realidad. Apoyar a las familias y apoyar a los sujetos y sus familias en la formación de los aspectos positivos de salud, incluyendo la salud mental. Además, en esa guía, ya se decía algo, bueno, que parece a veces, si uno se centra a mirar lo que pasa al su entorno, como que fuera un problema local, pero resulta que no lo es. Existe el peligro de que los niños con trastornos del espectro autista caigan entre los servicios de salud y los servicios de educación especial, quedándose en tierra de nadie. Hemos sido testigos, bueno, pues que durante muchos años se ha atendido esta patología solamente desde la perspectiva de la discapacidad de los servicios de educación especial. Yo creo que cada vez es más evidente que los servicios de salud tienen que estar absolutamente integrados y absolutamente inmersos en la atención a estos niños que efectivamente tienen las dificultades, bueno, que necesitan unas particularidades de atención educativa, pero también tienen unas particularidades en temas de salud y unas dificultades en el acceso y en la reducción de servicios de salud que hacen que tengan que ser atendidos. Por no decir, bueno, pues que se trata de una patología de neurodesarrollo, en donde el diagnóstico, tanto el diagnóstico de violencia en el orgánico como el diagnóstico positivo de trastorno espectro autista, no puede de ninguna manera ser amenado o delegado por los servicios de salud. Y también dice el salida que idealmente deberían estar integrados todas esas instituciones de apoyo educativas, de salud y demás. No voy a presentar todos los múltiples documentos, guías, declaraciones, donde se ha dicho lo importante que era esto, simplemente por señalar, bueno, pues la declaración de Autismo Europa, donde se dice que estas personas tienen que tener el acceso a los servicios de salud ordinarios, ¿no?, hace falta un gueto, tiene que tener el acceso a los servicios de salud ordinarios, igual que si no les pasará nada. Parece de perogruyo, pero sus dificultades hacen que eso no pueda ser así, si los servicios no se adaptan de alguna manera. Solo como ejemplo, porque ya he presentado otras veces aquí mismo, toda la comorbilidad física de patología orgánica que aparece en estos trastornos, solamente como ejemplo, pues la comorbilidad psiquiátrica, porque el hecho de que esté este servicio de amitea organizado o gestionado desde el servicio de psiquiátrica hace que la atención psiquiátrica sea prácticamente la única atención especializada que se hace allí mismo, en el servicio de amitea. Todo lo demás, como muy bien ha dicho doña Dolores Enrique, es gestión de casos, ¿no?, para que las personas lleguen al resto de especialidades. Pero bueno, como vemos, un 50% aproximadamente de estas personas tienen necesidades de salud mental. Y otros dos documentos simplemente por aquello de mostrar los nuestros. Son documentos de hace unos 10 años, bueno, pues donde se reflejaban, bueno, en Mercedes Benningson, situación y necesidades de las personas con trastornos del espectro autista, donde había un pequeño capítulo, la verdad es que muy poca referencia, pero había referencia a las necesidades especiales de atención a la salud. Y lo mismo para personas con síndrome de Asperger en particular. Vale, ya en todos estos últimos años, algunas de ellas incluso más recientes, bueno, pues han ido apareciendo muchas guías de actuación, protocolos de cómo se debe atender a estas personas dentro del entorno sanitario. Son guías, son, bueno, pues modos en que se deben hacer las cosas. Yo creo que nuestro programa es un programa piloto único, por lo menos en nuestro país, donde se pretenden integrar todas las especialidades. Hay muchas otras comunidades donde se están moviendo las cosas para hacer programas parecidos. Estamos teniendo muchísimas reuniones fuera de la comunidad, muchísimas visitas de gente de otras comunidades, intentando ver qué modelo, en función de sus propias características, sería aplicable. En la misma idea de facilitar el acceso a los recursos ordinarios. En algunas comunidades se han desarrollado programas específicos, pues por ejemplo de estomatología, por ejemplo de atención a emergencias, cosas concretas. Pero una atención tan integral como este, yo creo que tenemos, por un lado la suerte y por otro lado la responsabilidad de ser probablemente el programa que más ambicioso, que abarca más y que deberíamos intentar exportar. Esta es un poco la declaración de intenciones que desde el principio estamos, bueno, que estamos utilizando, que es lo que contamos a todo el mundo, es la justificación, porque hay un programa así, por la alta frecuencia de trastornos orgánicos, y como decía, no iba esta vez a detallar cuáles son, y los problemas de salud relevantes asociados, algunos que tienen que ver con la propia patología del autismo, y otros simplemente asociados y que producen más problemas que en otras personas, ¿no? Nos referimos a otros problemas que tienen que ver con la alimentación, con el sueño, con los hábitos de vida, ¿no? Que se ha hecho ya referencia, bueno, pues, por todos esos problemas que limitan mucho más la vida de estas personas que tienen una capacidad más precaria, con lo cual cualquier limitación puede tener una repercusión funcional mucho más importante, junto con las dificultades comunicativas de comportamiento que hacen que el acceso a la atención sanitaria se dificulte muchísimo más, bueno, pues estas personas que tienen una atención sanitaria singular, especial, adaptada y preferente, además preferente, porque ya sabemos, y es lo mismo que voy a decir de cómo expresan la patología orgánica, que tienen un repertorio, un registro de expresión del malestar mucho más limitado, de manera que el mismo comportamiento puede significar muchísimas cosas. Y entonces se nos pueden pasar patologías médicas y podemos diagnosticarlas mucho más tarde de lo que deberíamos y eso es lo que no puede pasar o tenemos nosotros que evitar que pase. Os recuerdo dónde está situado el programa MITEA, está en el servicio de psiquiatría, en el departamento de psiquiatría de este hospital, General Universitario Gregorio Marañón, que es un hospital, como habéis visto, enorme, con muchísimas especialidades, muchísimos servicios, pero incluso el departamento de psiquiatría, esto es solo la unidad de adolescentes de la que cuelga el programa MITEA. Nosotros llevamos una serie de años haciendo investigación en neurobiología de los trastornos caracterizados del desarrollo, por eso, de alguna manera, por la relación continuada en el tiempo que teníamos con las asociaciones y con estas familias que ya íbamos teniendo bastantes pacientes de estos en nuestras consultas, bueno, pues aceptamos, se nos pidió, fue un reto, pero aceptamos el liderar y el organizar un programa de estas características dentro de este departamento y se conformó el programa MITEA, basado en todas las ideas que nos transmitieron desde las asociaciones de familiares y con todo el apoyo de la Consejería de Sanidad. El programa físicamente es un programa muy limitado en sí mismo, en lo que tiene que ver con esa oficina o ese servicio de gestión de casos que hacemos. Somos tres psiquiatras que trabajamos a tiempo paciente, de manera que sería como el tiempo real de un psiquiatra, más un enfermero coordinador asistencial que, bueno, suele tener el apoyo de otra persona y una psicóloga donde hacemos la detección de necesidades en materia de salud, la gestión y derivación de todos los casos pertinentes. Pero más allá de lo que es esos dos despachos, estas cinco personas que trabajamos en el día a día en este programa, está, como decía Celso, todo el hospital URAS. Un programa como este no tendría ningún sentido si no es inmerso en un hospital donde prácticamente todas las especialidades médicas que existen están representadas, o bien en el hospital matado infantil o bien en todo el hospital de adultos. De manera que casi cualquier necesidad en materia de salud de estas personas, bueno, podemos encontrar algún especialista que la adquire. Y ahí está la dificultad y la esencia de nuestra labor, que es conseguir que esa persona con esa dificultad concreta llegue a ese especialista y llegue de la forma menos traumática, más fluida, más fácil, menos trabajosa por su parte y haciéndolo de tal manera que podamos intentar garantizar el mayor éxito posible. Como os decía, pretendo que no sea una declaración de intenciones, sino una expresión de la realidad, lo que os voy a contar. Ejemplos serían el no entrar en una lista de espera quirúrgica como cualquier otra persona, de manera que dentro de seis meses se va a operar una persona a otro de un mes, me da igual. A la una de la tarde tiene que estar una medida de horas en ayunas, a lo mejor a veces incluso ingresa de día antes. Bueno, pues si vemos que en ese caso particular no hace falta, nosotros tenemos que intentar conseguir que esta persona, bueno, pues sea atendida, que sea operada a primera hora de la mañana, que sean las mismas horas posibles en ayunas, pues para que ni ella sufra extra por la incomprensión, por la espera, por el cambio de hábitos, bueno, por las ayunas, una serie de cosas, que personas que no comprenden bien el mundo, pues tienen muchas dificultades de entender. El trabajo se hace, bueno, pues hay mucha atención telefónica, lo que pretendemos es que las familias que ya tienen muchísima carga con estas personas por todas las necesidades que tienen, no solo sanitarias, sino de otro tipo, hagan lo menos posible. De manera que nosotros contamos también con todos los servicios de la Comunidad de Madrid, cualquiera de ellos, e incluso cualquier otro médico del sistema sanitario público, nos puede derivar un paciente simplemente argumentando que es un paciente que tiene un trastorno del espectro autista y, bueno, pues que quiere, que necesita, que se le vea en un servicio donde se gestiona la atención especializada de una forma centralizada. Hacemos una recepción de las demandas, tanto el coordinador asistencial, el enfermero en este caso, como yo, que soy la coordinadora médica del programa, y entonces hacemos un triaje y vemos la necesidad que hay y que hay, de hacer una valoración programada con la esfera normal o una valoración preferente o urgente. En condiciones programadas, en condiciones normales, hacemos una primera visita a uno de los psiquiatras del programa donde evaluamos las necesidades de salud físicas y psiquiátricas. Todo lo que tenga que ver con el seguimiento psiquiátrico lo haremos nosotros en la propia consulta, excepto que haya un seguimiento psiquiátrico externo al hospital, que haya, bueno, pues una buena relación, una buena atención o un buen hábito. Entonces no tenemos por qué romper nada de eso, se trata de todo lo contrario, de facilitar, mejorar la asistencia sanitaria, no se sirve ninguna cosa que esté en más seguir. Y hacemos las derivaciones oportunas a todas las especialidades que surjan como una necesidad en esa primera atención. Y ahí es donde contamos con todo el resto del hospital y donde se pone en marcha toda la maquinaria de gestión de casos. Cualquiera que haya ido a un gran hospital o especialista sabe que, bueno, pues le piden un montón de pruebas, tiene que ir a admisión a hacer cola, tiene que después ir a hacerse una analítica a no sé qué sitio, a no sé qué hora, luego haces una prueba de radiodiagnóstico, bueno, pues un montón de cosas que suponen muchos días, muchos papeles, muchas gestiones, intentamos que la persona con autismo venga solo las veces necesarias, espere lo menos posible, que si tiene que venir a producir resultados y no hace falta que venga la persona afectada, no venga, que, bueno, pues todo lo que tiene que ver con esperas, con conseguir acceso, todo eso, poderlo hacer desde el servicio. La valoración es una valoración médica y psiquiátrica, como decía, con establecimiento de la intensidad de síntomas, tanto a nivel comportamental y psiquiátrico en general, como físicos, y ocasionalmente, pues si recibimos casos que no tienen, bueno, pues que vienen con diagnóstico, porque es un criterio necesario de entrar en la unidad, pero vemos que, bueno, pues a lo mejor el diagnóstico en este momento, nosotros lo ponemos en duda, por lo que estamos viendo, pues evidentemente no podemos arrastrarlo y entonces hacemos una valoración más completa. Pero ni está contemplado, ni está diseñado que este recurso sea para el diagnóstico, ni tenemos recursos humanos y de tiempo para ello. Bueno, pues sería algo que nos encantaría poder hacer, sobre todo porque es una expectativa de las familias y es una necesidad no cubierta, bueno, pues que creemos que hay que dar una respuesta y apoyamos, desde luego, cualquier iniciativa de cara a mejorar y extender el diagnóstico adecuado a todos los niveles. Hacemos la exploración de salud que sea necesario y simplemente por recordar los tres requisitos básicos que hacen falta para ser atendidos en este programa, que es unirnos un peces, un peces autista, cualquier edad, como cual eso no es un requisito, porque es ante todo el mundo, y toda la comunidad de Madrid. Y estos son los puntos clave, esto se parece bastante a lo que decíamos hace dos años, de qué es lo que nos parecía que teníamos que conseguir y en qué se debía pasar el programa. Pero esto es ya la realidad de lo que creemos que es más útil de este programa, del servicio que damos a estas personas. Y solo voy a poner algunos ejemplos para ilustrar un poquito estos aspectos. La continuidad de cuidados, el que no haya una ruptura cuando estas personas cumplen 18 años en cuanto a los profesionales de salud que les atienden. El que no haya una ruptura y un cambio y una novedad permanente de los sitios donde se les atienden. A estas personas todo lo que podemos hacer en ese despacho, en esa oficina, lo hacemos. Si hay que hacer una analítica, un electrocardiograma, si hay que hacer una trama de tensión, si hay que hacer todo lo que podemos lo hacemos ahí, de manera que hay las menos variables posibles. Porque es una de las diferencias de estas personas. Facilitación de acceso, lo que os decía, conseguir que sea el especialista, que mejor puede ver a esa persona el que le vea. Y que eso no sea un tedio y un horror de trámites burocráticos para la familia. Facilitar todos los procesos para simplificarlos lo más posible. Por ejemplo, si hay un protocolo que para hacer una resonancia bajo anestesia, que hay que hacer muchas veces en estos casos, se ingresa a la persona el día antes, bueno, pues nosotros hemos conseguido que no haga falta ingresar el día antes, que va a ser un problema mucho mayor, sino que vengan a la primera hora de la mañana y a coordinar anestesista, neuroradiólogo, y todas las cosas para que se haga en el mismo día. Profesionalización de la atención. Hemos conseguido que en algunos servicios donde hay más demanda, o donde están muy subespecializados, se impliquen varios especialistas. Pero en otros servicios no tan subespecializados, que sea una persona la que atienda siempre a estas personas, de manera que sea siempre el mismo dermatólogo, es decir, que a lo largo de dos años, pues ya ha visto a 50 o 60 personas con tres como del espectro autista, cuando en los centros de su carrera anterior había visto a uno o ninguno. A eso le llamamos profesionalización, que se vayan haciendo expertos los distintos especialistas en cuál es el comportamiento, cuáles son las particularidades, las dificultades de estas personas, y además en la patología asociada que aparece en estos trastornos, que a veces es específica y a veces no es específica. Pero el modo de presentación y de expresión sí puede serlo. Como os decía, por ejemplo, en otras especialidades como ginecología o como digestivo, donde hay mucha especialización, que hay una persona que sabe más de hígado, hay una persona que sabe más de colon, bueno, pues ahí hemos conseguido coordinar y pactar que sea el jefe de servicio o el receptor de las interconsultas, de manera que determine cuál es la persona más adecuada. Eso supone un poco más de trabajo por nuestra parte, porque entonces si es una persona nueva que no ha atendido a este tipo de personas antes, pues tenemos que ir y explicarles el programa, explicarles las características de estas personas, cuál puede ser su comportamiento de esa persona en particular, necesitamos explicarles que tiene que ir acompañado de monitores o de familia para cualquier exploración, bueno, pues tenemos que hacer toda esa labor, que con especialidades donde tenemos un solo especialista referente, es más sencillo porque ya se lo sabe, ¿no? Pero, bueno, pues de alguna manera, dependiendo de cada especialidad, tenemos que adaptarnos. ¿Ruptura de las carreras comunicativas? Bueno, pues utilizamos en la realidad de lo posible las herramientas que utilizan estas personas, utilizamos pictogramas, utilizamos fotos, estamos desarrollando un programa, que ya os contaré un poquito, para, bueno, pues tener acceso a virtual, a los distintos elementos en fotos, en realidad virtual, de lo que se pueden encontrar en el hospital, ¿no? Pero, bueno, de alguna manera, pues intentamos romper todo eso. También con la presencia de cualquiera que venga y que la familia nos diga qué es la persona que se entiende o que sabe entender o que da tranquilidad a esta persona, sea un educador, sea un psicólogo, sea el padre. Bueno, pues a veces en medicina, bueno, pues estamos habituados a que al paciente adulto, por ejemplo, se le explora solo. Bueno, pues en estos casos no. Y es la familia la que nos va a decir quién es la persona que va a facilitar la exploración. A veces les damos ejemplos de material, por ejemplo, los niños que se van a hacer un electroencefalograma, pues le dejamos un casquito con cables que van a utilizar para que se familiaricen, para que se habitúen, para que no les resulte tan extraño cuando vengan a ello. Minimización de variables nuevas, pues como decía, intentamos ser siempre el mismo procedimiento que atiende a estas personas, intentamos que todo lo que podamos lo hagamos nosotros con nuestro enfermero, intentamos que sean menos, especializar los que ven a estas personas. Y protocolización individual, individualización, individualización respecto a esa persona en concreto, es decir, hay protocolos que sirven para determinadas especialidades. Por ejemplo, la realización de una resonancia magnética, por ejemplo, la atención en neuropediatría. Pero luego hay que individualizar para que para cada persona en concreto. No es lo mismo una persona sin lenguaje, con, bueno, pues unos problemas de hiperestimulación sensorial importantísimos, donde en determinadas especialidades no pueden esperar en una determinada sala de espera, u otra persona que tiene un lenguaje fluido, una persona de reflexión a mi trabajo, es perfecto, pero que puede resultar impertidente aquel que no conozca cuáles son sus características, entonces lo que podemos es evitar que haya problemas, bueno, pues de relación o de atención en relación con estas cuestiones. Bueno, como os decía, intentamos ir utilizando todo aquello a lo que están habituados estas personas. Muchas veces ya vienen con una pre-sensibilización desde los centros, desde muchos centros residenciales, de días escolares. Se está haciendo muchísimo trabajo para la habituación de estas personas al entorno sanitario. Nosotros en algún caso estamos participando con ello en alguna asociación y están viniendo regularmente los niños para conocer cómo es la hegemonía, cómo es una toma de tensión, cómo sería una analítica de sangre, de manera que el día que empiezan a venir porque lo necesitan, bueno, pues ya hay muchas cosas que no le resultan. Ya solo lo mejor es el pinchazo, pero todo lo demás ya viene con una tranquilidad que no es. Desde las asociaciones se está haciendo muchísimo trabajo en ese sentido. ¿Y qué hemos hecho a nivel de números en estos dos años? Pues en estos dos años hemos atendido a 636 personas diferentes que han generado un total de 4.500 actuaciones médicas. De ellas, 2.300 han sido consultas de psiquiatría, 1.600, bueno, casi 1.700 consultas a otras especialidades, pruebas médicas, 520, 17 casos han requerido ingreso. Hemos atendido una población que se parece, bueno, pues como un cálculo a la distribución del ratio hombre-mujer de la población general de trastornos de espectro autista. Y hemos atendido muchísimos más niños que adultos. Bueno, como sabéis, los diagnósticos de autismo todavía están, porque en la edad media es muy inferior a la población general, muy inferior a la que se esperan estas personas, que no es que tengan una expectativa de vida mucho más baja. Lo que pasa que, bueno, pues que hace unos años no se hacían estos diagnósticos y además en la infancia hay más necesidades médicas en el sentido que hay que afrontar un diagnóstico diferencial orgánico al principio y una serie de casos. Cosas. Ya empezamos a ver cómo en la edad adulta empiezan a aparecer las necesidades de atención a salud física, bueno, pues como aparecen en el resto de la población, ¿no? Pues una coliditiasis, una hipertensión, problemas de obesidad con riesgo cardiovascular, pues todo ese tipo de cosas. Lo que estamos viendo es, pues una estabilidad en cuanto al número de nuevos aquí hay un cierto bajón, porque en la medida en que cada vez vemos más revisiones, porque tenemos más pacientes, pues hemos tenido que limitar el número de nuevos a la semana que vemos. Entonces, hay un número creciente de revisiones, un número más estable de pacientes nuevos en función de la apertura que hagamos de agenda. En general, bueno, pues hay una tendencia alta que es una de las limitaciones de este servicio. Este servicio es para todas las edades, de manera que no se presupone muchas altas, porque la gente no viene por un proceso médico concreto, sino para la necesidad que pueda surgir en cada momento de atención a salud física. Con lo cual hay una entrada de pacientes, pero no hay salida de pacientes. Con lo cual, bueno, pues es un recurso que tiene unas limitaciones claras y que tenemos que ser, creo, muy creativos entre todos los implicados para ver, bueno, cómo se le da salida a ese problema, ¿no? Cómo se extiende un tipo de programa así o cómo se puede generar la salida. Bueno, esto ya lo he dicho. El tipo de especialidades que hemos utilizado, el verde son las de infantil y el azul son las de adultos. Como veis, neuropediatría es la especialidad que más hemos utilizado, por eso tenemos utilizados a los tres neuropediatras que hay en el hospital y no solo uno de ellos. Nutrición es un servicio que hemos utilizado muchísimo, como veis, casi tanto para niños mucho, pero también para adultos. Y es un servicio que además ha implicado muchísimo. De manera que pasa la consulta en nuestro propio despacho cada 15 días y derivamos pues muchos temas desde sobrepeso relacionado o no con medicación, antes como los hábitos alimentarios, hasta dietas restringidas, bien pautadas por la propia familia, bien porque la propia persona tiene una serie de manías o de caprichos, tiene una dieta muy limitada, entonces necesitamos ver si ha decidido funcionar eso o no. Luego el servicio de oftalmología lo utilizamos porque nos parece que todos los niños tengan o no sospecha de telepatología visual deben ser vistos, porque una deficiencia añadida a ese nivel puede disfrutar muchísimo el aprendizaje. De manera que de forma protocolizada a todos los niños les derivamos a atención oftalmológica en algún momento y ya vamos nosotros viendo cuál es la prioridad. Y luego, bueno, pues gastrodigestivo, trauma mordepedia, neurología de adultos, en un humano hay 30% de epilepsia asociada al autismo, con lo cual, bueno, pues hay mucha gente de vida de edad. Pero luego hay toda una serie de especialidades, por ejemplo, bueno, pues ORL, otorrino, pues se podría esperar más si los niños no vinieran con diagnóstico de autismo ya, pero como vienen con diagnóstico pues no son tantos, ¿no? Pero especialidades como cirugía plástica, cirugía general, neumología, urgencias, bueno, todo lo que os podéis imaginar. Pero las medicaciones mandadas, pues desde extracciones que si no son especializadas, en donde las hacemos nosotros en nuestra consulta, muchos, electroencecalogramas, analíticas de genética, rayos, ecografía, resonancias. Esto más o menos lo que hemos hecho. ¿Y qué más cosas hemos hecho? Aparte de asistir y atender a los pacientes, somos los absolutos convencidos de que la investigación y la evaluación continua mejoran la calidad de la asistencia. Y eso hay muchos datos que lo demuestran en muchos ámbitos de la medicina. De manera que ya desde el principio, os voy a contar algún ejemplo de esto, desde el principio establecimos un sistema de evaluación del propio programa. Conseguimos una beta de una convocatoria de evaluación de tecnologías sanitarias y entonces lo que hicimos fue pasar a 100 familias que venían por primera vez un programa, una serie de cuestionarios donde valorábamos la satisfacción, la atención y la salud física que tenían en ese momento. Es decir, la asistencia sanitaria que habían tenido en el último año, el gasto que les había supuesto, la satisfacción que estaba con los servicios de salud. Y esto lo hemos pasado también en otras dos comunidades, en Sevilla y en Asturias, donde no han instaurado un programa parecido. Ahora ya estamos un año después de aquello y estamos volviendo a pasar este cuestionario y esperamos dentro de unos meses poder tener resultados y poder ver en qué cosas es más beneficioso para la familia, en cuanto a asistencia, en cuanto a salud, en cuanto a satisfacción, en qué aspectos les puede beneficiar un programa como este, si es que lo hace que pensamos que sí. Este es un programa en el que estamos trabajando, todavía no es una realidad, pero está cerca de serlo, que es la elaboración de una serie de elementos, de tecnologías, de nuevas tecnologías para facilitar la facilitación al entorno sanitario. De manera que a través de una página web las personas puedan ver dónde van a ir, incluso las personas concretas que les van a atender, qué tipo de instrumentación se va a utilizar. Bueno, es un programa bastante interactivo y con cosas descargables también en los móviles, con cohetitos para que puedan utilizar en la sala de espera. Es un programa ambicioso que nos hace mucha ilusión y que pensamos que pueda ayudar a estas personas. Y, bueno, nuestro compromiso inicial fue también ir desarrollando protocolos de actuación por especialidades. Hemos desarrollado algunos, una de las limitaciones es que todavía tenemos muchos más que desarrollar. Por ejemplo, con la lotería, como os decía, solo voy a decir tres o cuatro ejemplos de cada cosa, como son tantas las dedicaciones, hemos implicado a los tres profesionales. Les dan cita siempre a primera hora de la mañana. Ya saben ellos, bueno, pues el hábito en las consultas de neuropediatría es que los niños tengan que venir también para la devolución de resultados para todo. Bueno, pues ya esas personas saben que no, que bueno, pues que para la devolución de resultados pueden venir solo las familias. Y estamos desarrollando una neuropediatra que está dedicado a dos años a revisar doscientas historias clínicas y ver qué diagnóstico diferencial orgánico se ha hecho a estas personas con trastorno espectroquista y qué rendimiento diagnóstico han dado. Es decir, si hemos hecho pruebas metabólicas, cuántos casos hemos detectado de patología metabólica, no solo aquí, sino también en el histórico de los pacientes antes de venir. Para intentar establecer un algoritmo de diagnóstico diferencial propio nuestro que sea razonable y que si hacemos demasiadas pocas pruebas genéticas para lo que, y resulta que son las que más rendimiento de diagnóstico dan, pues proponen que se hagan más o, bueno, pues reevaluar un poquito lo que se está haciendo. Hemos hecho una guía de buenas prácticas para cómo hay que atender al comportamiento de estas personas cuando ingresan a una vida de psiquiatría. Nosotros tenemos un protocolo de actuación a los problemas de comportamiento de los pacientes con patología psiquiátrica de otro tipo, pero cuando estos chavales empezaron a ingresar generaban unas dificultades especiales también en cuanto al manejo de su comportamiento y hemos elaborado una guía adaptada en ese sentido con sus propias fichas de evolución. En oftalmología también han desarrollado un protocolo de evaluación particular. Han visto a muchísimos chicos, 122 en estos dos años, 79 con un diagnóstico de autismo, y han podido ver que realmente colaboran mucho más, casi lo dejo en esta, mucho más de lo que pensaban que iban a colaborar. De manera que aunque un 50% solamente tenían lenguaje de los que han evaluado, un 63% colaboraban suficientemente bien, de manera que las vitales han podido hacer una valoración de la pobreza visual, que es verdad que no es el 100%, como en el resto de la población, pero no podemos dejar de mandar a los niños porque a muchos se les puede ver. Y no ha habido colaboración, por ejemplo, solamente en un 8% de los casos para valorar efectos retroactivos, o el fondo de algo que tradicionalmente se piensa que es difícilísimo de ver, es muy difícil de ver, y lo reconocen, y que hay que hacer cosas a veces un poquito raras para verlo, pero solamente no han podido verlo el 4% de los casos. Hemos desarrollado una carta de servicios, bueno, pues con un modelo de calidad, porque es todo la Dirección General de Calidad de los Servicios, siguiendo el modelo FPM, como decía el doctor Acango antes, donde nos comprometemos a unos determinados indicadores de asistencia. Y también, dentro de esa mejor información continua, hemos hecho muchos cursos. Cursos de formación, cursos de manejo dentro del hospital de estas personas, cursos en atención primaria, que nos han solicitado desde las asociaciones, dentro de esos programas que tienen ellos, de también mejorar la asistencia en atención primaria, y cursos de comorbilidad médica para especialistas sanitarios, para que cada vez se sepa más cuál es la comorbilidad médica que aparece en los casos de autismo. Un montón de cursos que creemos, este es un ejemplo de uno que tuvo mucho éxito, que lo hemos hecho ahora en marzo, y ha sido por revisar la patología digestiva, la patología biológica, la patología de nutrición que aparece en los gastos del hospital. Y para concluir un poquito, ¿qué pensamos que aporta la MITEA? Pues un servicio profesional que coordina, que canaliza y centraliza la gestión de los casos, que se ajusta a las necesidades de las familias, que facilita gestiones administrativas, que siempre que es necesario acompañan a las personas a otras especialidades para facilitar el transcurso, o en los sistemas sanitarios. Hemos hecho protocolos, tenemos que hacer más, no hacemos diagnósticos, ya os he dicho antes, apoyamos el que los servicios de salud, los servicios de salud mental se impliquen cada vez más en el diagnóstico. Nosotros podríamos hacer una parte de ello, una parte especializada, pero creemos que se tiene que generalizar en todos los servicios. Y, bueno, pues tenemos una serie de retos, algunos concretos, tenemos que mejorar la atención a las situaciones urgentes, tenemos que mejorar la situación de los ingresos, como habéis visto, han sido solo 17 casos, cada uno una especialidad diferente. Bueno, pues esto es un hospital muy grande, hay que ir rodando, ir entrenando a todas las especialidades, a todas las plantas, entonces, bueno, eso lleva tiempo y eso es más lento que dos años. Tenemos también que intentar que todas las especialidades funcionen al nivel que nos gustaría. Algunas ha habido una receptividad estupenda, maravillosa, una implicación incluso más allá de lo que esperábamos, en otras no tanto, y es nuestro reto intentar conseguir que todos se motiven, se impliquen y se responsabilicen de ese programa. Y, bueno, sabemos que existen otras iniciativas a nivel estatal, hay la tarjeta AA que están utilizando, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, donde hacen atención y acompañamiento, que es una tarjeta, pues una determinada identificación dentro de la tarjeta sanitaria, de manera que cuando van al hospital, pues ya tienen una persona que les orienta por los servicios. Bueno, hay distintos modelos de atención y de respuesta a esas dificultades que tienen esas personas. Lo que ya no hay cuestión ninguna es que hay las necesidades de adaptación del sistema para llegar a la misma asistencia que el resto de la población. Nosotros proponemos un modelo, lo vamos depurando, tenemos un montón de comunicación con las asociaciones, con las familias, vamos teniendo feedback, pedimos a las familias que no vivan a lo que piensan permanentemente y estamos en un proceso de cambio y esperemos que lo mejora continuamente. Estamos abiertos también a apoyar otras iniciativas y cualquier otra solución para la respuesta a estas dificultades. Y nada más, muchísimas gracias por su atención y las personas que quieran, pues, en la necesidad de ser asociaciones de la comunidad. ¡Gracias! Gracias.